hola amigos se empezó la temporada del colchón de nubes así que por eso yo los he traído al cerro cantería y les voy a enseñar cómo llegar exactamente y al final por supuesto el presupuesto total para que ustedes lo tengan en cuenta así que empecemos yo soy Lili y esto es libérate el punto de partida para llegar si vienes de lima sur o norte es puente nuevo desde aquí debes de tomar debajo del puente en la auxiliar de la avenida independencia estos colectivos amarillos que van hacia el portón el costo del pasaje es de 3.50 y se demora aproximadamente una hora en llegar esto dependerá del día en que vayas una vez en el portón debes de tomar los colectivos que van hacia valle el costo del pasaje es de 1.50 y se demora aproximadamente 30 minutos en llegar debes de pedir bajar en el último paradero el carro los va a dejar en esta parte que se llama óvalo este es el paradero y tienen que ir para la mano derecha para la mano de arriba y llegué al camino donde se empieza la caminata para llegar al hermoso colchón de nubes amigos les voy a mostrar la ruta miren aquí está el cartel de bienvenidos a la asociación los huertos de valle sagrado es aquí donde se encuentra el cerro cantería y también el cerro colorado si ustedes quieren ir al famoso cerro colorado pues tienen que tomar el camino de la derecha pero en este caso si quieren ir a cerro cantería pues tienen que ir a la izquierda y es hacia allá donde yo me voy a dirigir ni bien pasan unos minutos de caminata amigos y se van a encontrar con la bodega cantería aquí les paso el dato que encuentran bebidas comida hay papitas rellenas de 05 soles y arroz chaufa a 10 soles además aquí también hay cochera y está 5 soles por todo el tiempo que ustedes permanezcan en cerro cantería y si desean reservar espacio pueden hacerlo les voy a dejar el teléfono de la señora por aquí y también abajito en la cajita de descripción para que lo tengan en cuenta y también pues pueden utilizar los servicios higiénicos antes de comenzar su ruta el costo de 50 céntimos sin papel y un sol con papel de la bodega amigos tienen que ir para la mano izquierda e ir de frente para llegar al cerro cantería amigos miren lo chévere a diferencia del año pasado es que está bien señalizado el lugar te dicen con las flechas dónde es que debes de ir y el camino que debes de tomar así que está muy bueno amigos miren allá estaba hace un momento tienen que recorrer todo este camino hasta llegar hasta acá y puedes seguir con la ruta luego de unos 20 minutos de caminata podrás llegar hasta esta parte donde ya se puede divisar el colchón de nubes aquí no acaba el camino amigos miren tienen que ir por este lado de acá y subir tenemos que pasar toda toda la parte de allá para seguir viendo el colchón de nubes y también hacer tomas más bonitas aquí se pueden tomar unas muy buenas fotos advertencia advertencia si sufres de vértigo pues es mejor que no vayas para el lado donde yo estoy yendo o sea que siga subiendo sino que te quedes nada más a observar el colchón de nubes esto porque lo digo porque la parte de arriba es más rocosa más empinada y pues si te dan miedo a las alturas yo creo que no es tan necesario ni aconsejable que subas así que por favor sigue mi consejo esto no quiere decir que vas a perderte el colchón de nubes no porque abajo también puedes verlo amigos si llegué hasta la segunda parte más alta desde aquí se ve hermosísimo el colchón de nubes definitivamente tienen que venir a cerro cantería porque van a pasar un día increíble amigos este es un dato importante miren yo estoy viniendo un día domingo y como pueden ver en el camino no hay casi gente y esto es porque yo he comenzado la caminata aproximadamente a eso de la una una y media de la tarde amigos la mayoría de gente viene aquí a ver el atardecer así que vienen entre las tres tres y media para empezar la subida y es por eso que van a encontrar más cantidad de personas si vienen en parejas o solos pues yo les recomiendo que vengan a eso de las tres donde van a encontrar más cantidad de personas para que no estén solos en el lugar me han dicho que esta zona es segura sin embargo pues yo siempre les pido que tomen sus precauciones así que les aconsejo venir en esa hora sin embargo si vienen en manchón o en grupo de amigos pues si pueden venir en cualquier horario y 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 pues amigos esta vez yo no me voy a quedar hasta el atardecer porque veo que hay pocas personas entonces es mejor cuando ves poca gente retirarte temprano y no quedarte hasta la noche así que por eso yo estoy regresando aproximadamente a las 4 de la tarde y y y y y y amigos miren recuerdan esta parte que les mostré al principio les voy a poner una imagen por aquí y pues son aproximadamente las 5 de la tarde y como pueden ver no se ve ningún colchón de nubes a comparación de cuando viene más temprano entonces les recomiendo que vengan aproximadamente a eso de las 11 o 12 de la tarde y como pueden ver no se ve ningún colchón de nubes a comparación de cuando viene más temprano y 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